Como parte de las investigaciones sobre el manejo de las plataformas tecnológicas en el uso de las intervenciones telefónicas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Zarela Villanueva y el vicepresidente José Manuel Arroyo comparecieron ante los diputados. Los hechos se remontan al 24 de octubre del año anterior, cuando el director de la OIJ confirmó el mal manejo de la plataforma directamente con la información relacionada con el jugador del Real Madrid, Keylor Navas. Villanueva manifestó que la Corte tomó acciones inmediatas al conocer el caso y la primera fue restringir el uso de la plataforma para los involucrados y posteriormente diseñar un protocolo de uso de la misma. Señala ese protocolo que el uso inapropiado genera consecuencias legales y disciplinarias y establece con claridad un protocolo para las consultas. Cada persona que hace uso de la plataforma debe explicar el motivo de la consulta, el caso de referencia y la justificación. La magistrada presidenta detalló que aproximadamente se realizan 55.000 consultas al sistema anualmente y que 2.244 funcionarios, entre policía, jueces, ministerio público y personal técnico, tienen acceso a la base de datos. Antonio Álvarez, legislador liberacionista, manifestó su preocupación por la falta de datos, que muestra la base en comparación con plataformas que son administradas por privados como Datum. Viendo Datum, que lo he visto con alguna frecuencia por razones empresariales y viendo lo que es la plataforma del Poder Judicial o del organismo de investigación judicial o contra el crimen organizado, la verdad encontré una gran distancia entre la información que se maneja en un cuerpo que combate el crimen organizado y una empresa privada con la que no tengo ninguna relación ni para bien ni para mal, digo, no tengo ningún concepto, pero simplemente sentí como ciudadano una frustración muy grande, porque yo me imaginé que cuando se iban a abrir ahí las informaciones íbamos a encontrar un montón de datos de la persona que se utilizó como ejemplo, que fue un funcionario del organismo de investigación judicial que gentilmente puso su número de cedula para que se hiciera la revisión. Según detalló Villanueva, el país ha invertido en los últimos cinco años cerca de 6.247 millones de colones en la Plataforma Tecnológica para Investigaciones Policiales.